Saludamos al amigo Alejandro Martínez, el bravo, que se encuentra allá en la colonia Vicente Guerrero, Baja California. Saludamos al amigo Alejandro Martínez, el bravo, que se encuentra allá en la colonia Vicente Guerrero, Baja California. Saludamos al amigo Alejandro Martínez, el bravo, que se encuentra allá en la colonia Vicente Guerrero, Baja California. Saludamos al amigo Fidel Salvador, el bravo, que se encuentra allá en la colonia Vicente Guerrero, Saludamos al amigo Alejandro Martínez, el bravo, que se encuentra allá en la colonia Vicente Guerrero, Baja California. Saludamos al amigo Alejandro Martínez, el bravo, que se encuentra allá en la colonia Vicente Guerrero, Baja California. Saludamos al amigo Alejandro Martínez, el bravo, que se encuentra allá en la colonia Vicente Guerrero, Baja California. Saludamos al amigo Alejandro Martínez, el bravo, que se encuentra allá en la colonia Vicente Guerrero, Baja California. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!